El nuevo video, Kavala remetió contra Petro recordándole 5 mentiras recientes. En esta nueva entrega de las mentiras de Petro, la senadora le enrostró sus publicaciones o declaraciones falsas sobre el sistema de salud colombiano, sus notas en la universidad y resultados en las pruebas y cuestiones, la creación de Ecopetrol, sus promesas a la comunidad de Rosas Cauca y las cuestionables cifras de turismo después de la Semana Santa. En el material audiovisual, la congresista María Fernanda Cabal desenmascara las mentiras frecuentes que ha identificado los mensajes del presidente de la República, Gustavo Petro. Cabal señaló, Petro sin sonrojarse usa la mentira como método para convencer al país de temas que ni él mismo cree. Estas son las 5 mentiras del mandatario que la líder de exposición reveló en su video. Mentira 1. En su cuenta de Twitter, Petro afirmó que el sistema de salud colombiano está en el puesto 74 en el mundo. Falso. El sistema de salud colombiano está en el puesto 35 en el ranking del CEO World Magazine de 2021. Para acabar, esto no es una simple confusión de no saber de estas cifras. Esto corresponde a una estrategia del presidente Petro junto con su ministra Carolina Corcho, que han querido llevar al caos un sistema que es sexto en Latinoamérica y 39 en el mundo. Mentira 2. De acuerdo con la congresista, en el momento de presentarse como un gran estadista, el presidente no pierde oportunidad para indicar sus estudios y notas, aunque no habla que en su carrera de economía perdió dos materias, política monetaria y economía agraria y tuvo que habilitar. A María Fernández Cabral no se le escapó ningún dato. También habló sobre el caso del vergonzoso y que es del presidente de la república, ya que su puntaje no fue para nada sobresaliente. Se mantuvo debajo del promedio que era 400 y Petro alcanzó solo 396 puntos y no 585 como lo había asegurado. Mentira 3. En ese punto, la senadora habló sobre el delirio revolucionario de Gustavo Petro, que es tan grave que lo lleva a subvertir la realidad de manera constante. Recordó que hace apenas unos días afirmó en su cuenta de Twitter que la fundación de Ecopetrol se dio por la insurrección de los obreros petroleros en la Barranca del Meja el 9 de abril de 1948. Falso. Ecopetrol nació cuando se reversó la concesión de Mares en 1951, pasando a manos del Estado como lo afirmó Sebastián Vitar, profesor de la Universidad de Los Ángeles. Mentira 4. Uno de los temas más relevantes en el gobierno Petro es el de la reubicación de habitantes de Rosas Cáucas. La senadora comenzó hablando sobre las fantasías del presidente y asegura que, en medio de ellas, Petro prometió a los habitantes de Rosas Cáucas reubicarlos luego de un deslizamiento de tierra que acabó con sus hogares el 10 de enero del presente año. El anuncio era instalar a las 700 personas afectadas por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que en menos de 15 días compraran una hacienda en la que podrían ser reubicados. Luego de tres meses, los pobladores siguen en el mismo lugar, agregó la congresista del Centro Democrático. La senadora Cabal cerró este tóxico de las mentiras de Petro con el escándalo más reciente del presidente en donde se refirió a las cifras de turismo y aseguró que estaba mejorando. En el marco de la Semana Santa, Petro dijo que el turismo había subido un 7%, pero según Corpo Turismo en Cartagena la llegada de turistas bajó un 7%. Mientras que en San Andrés y Provencia no se alcanzó ni el 27% de ocupación hotelera. Cabal finalizó diciendo que Gustavo Petro representa el populismo y la mitomanía, lo que es una tragedia para Colombia.